¿Qué es Boceto o Render? Boceto responde a una herramienta gráfica de pensamiento y el render a la materialización de ese pensamiento, siendo parte del proyecto gráfico. Boceto. Sin duda, Boceto. Boceto, toda la vida. O un render boceteado, hackeado. Boceto. ¿Facebook o Twitter? Hoy participo más en Facebook, donde hablo activamente en diferentes grupos, pero no utilizo Twitter. No lo sé, me acabo de introducir en las redes sociales y la verdad es que creo que al final son todas muy similares. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus... estamos en ello. Twitter. Twitter y conectado a Facebook. Pero no automáticamente. Facebook, siempre. ¿Permanentemente conectado o solo cuando trabajas? Suelo estar conectado cuando trabajo, ya que cuando no trabajo intento no estar delante del ordenador. Solo cuando trabajo. Odio la idea de esa dependencia tecnológica de estas personas que no pueden vivir sin su móvil y con una continua conexión a internet. El odio no va conmigo. Pues cada vez es más difícil en mi vida diferenciar cuando trabajo de cuando no trabajo, con lo cual al final casi permanentemente conectado. Solo cuando te apetece. Sí, hiperconectado. Sí, hiperconectado. Sí, hiperconectado. abo! Sí, hiperconectado. cambiando la agenda según van surgiendo las necesidades del estudio Pues soy de buen madrugar dicen que aquí madruga Dios le ayuda y se nos hace muy 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 tarde todos los días Con muchas ventanas abiertas maquetando investigando, descubriendo conversando y con entradas imprevisibles que que siempre te te dejan un lugar para la sorpresa y eso es bonito nosotros le llamamos como ese pequeño subidón que te da tener vivir en un pequeño infierno confortable Un día normal no suele de esos casi no suele haber en mi trabajo pero un día normal es un día en el que prácticamente no hay nada planeado y está siempre la labor yo más que arquitecto podría casi definirme como malabarista ¿Cuál es tu relación con el ordenador? Amor odio aunque últimamente falla más el que yo para mí es una herramienta de trabajo lo utilizo en la medida que lo necesito muy intensa muy cercana casi cyborg sí, voy a decir lo mismo total una extensión de mí ¿colectivo o individual? pues la verdad es que a día de hoy empieza a ser bastante más colectivo en cuanto a pensamiento a compartir información a hablar es mucho más fácil con las redes sociales y con el internet pero siempre hay una parte individual donde uno reflexiona piensa esos pequeños momentos bueno, a veces individual a veces necesito expresarme individualmente y en otras ocasiones me encanta trabajar en colectivo me encanta trabajar en equipos colaborando con otras profesiones me parece que es un sistema de trabajo que te permite aprender muchísimo los equipos multidisciplinares colectivo, sin duda colectivo y cooperativo individual ¿se nos prepara para hacer arquitectura o arqueología para el futuro? pues yo pienso que se nos prepara se nos prepara para para saber hacer cosas para saber manejar ciertas cosas pero la actitud de cada uno es bastante importante a la hora de de dónde uno se quiere mover qué quiere hacer el pensamiento así que la responsabilidad en parte la tiene la universidad pero es muy importante la actitud del alumno o del trabajador no lo sé pero el término de arqueología para el futuro desde una perspectiva artística es interesante creo que esa pregunta va más dirigida a los arquitectos que a los artistas la preparación depende en gran medida de quien dé la asignatura ambas es que al final termina siéndolo la obra intelectual o física construida que realices será el detritus que dejemos en el planeta no estaría tan seguro ni de una ni de otra no sé exactamente para qué es para lo que se nos prepara artesanía o industria pues yo creo que primero habría que pensar a las lógicas que responden a las lógicas de producción y ver en qué situación estamos trabajando si podremos ver producción artesanía etcétera etcétera ni un término ni otro me gusta un poco el límite difuso me parece que la artesanía con un punto industrial es interesante igual que la industria que tenga ese matiz un poco artesanal hay que elegir industria ambas una mezcla una mezcla la industria tiene mucho que aprender de la artesanía y la artesanía a veces se enriquece combinándola con industria industria exceso de información o mayor espíritu crítico pues bueno yo creo que hay un exceso de información y el espíritu crítico es algo que hay que trabajar para conseguir y hay que tener mucho espíritu crítico puesto que hoy es una cosa que falta bastante en la universidad desde mi punto de vista sin duda mayor espíritu crítico tenemos absolutamente un exceso de información y necesitamos filtrar toda esa información para lo cual es necesario desarrollar una postura crítica ante la sociedad y ante toda esa magma de imágenes y de documentos que tenemos delante es cierto que la red tiene lo bueno que facilita muchísima información pero a la vez esa información puede ser un gran peligro nosotros somos más de medir la información y compartir información de gran valor espíritu crítico para saber aprovechar y filtrar el exceso de información creo si no exacto coincido exceso de información de información Gracias.